El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia dijo que un vuelo militar con pasajeros que se encontraba a bordo en el crucero Diamond Princess en cuarentena partiría de Japón el viernes. Los pasajeros que pasaron el control médico abordarán el avión en el aeropuerto de Haneda, según un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El funcionario también agregó que los pasajeros fueron transportados en autobús al aeropuerto. Los pasajeros del crucero afectado por el virus comenzaron a desembarcar desde el miércoles, según la Organización Mundial de la Salud, el barco tiene el mayor grupo de casos confirmados fuera de China. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.